¡Comprobado! ¡Comprobado! ¡Sí! Se le puede ganar el mapa de Splita a la escuadra de Sentinels y de qué manera que lo hace G&G 13 a 5 en el marcador casi que no pudimos ver esos macros que de repente preparaba la escuadra de Sentinels G&G todo el tiempo respondiendo teniendo los ángulos tratando de frenar a un Stent también que no tenía esa libertad para poder generar los espacios que tanto les gusta hacer si van a jugar Sentinels al retake tenemos la propuesta, tenemos el posicionamiento para estar respondiendo a eso G&G clase magistral en el mapa de Splita No, total, total, una locura yo lo entiendo es por qué todo lo que amo explota o sea, a ver, veremos qué pasa si de pronto Sentinels logra remontar la serie pero lo que sí vimos fue un juego la verdad bastante sólido y estructurado por parte de G&G que en esa primera mitad jugó de diferentes formas que me pareció bien interesante en algunas rondas tratando de abrirse en un 1-3-1 abriendo por supuesto en ambas alas y tratando de tener ese control de mid y al momento que tenía algo de control de mid cargaban hacia adelante con ese doble duelista que tenían también un poquito más de lo mismo en el sector de A que cuando buscaban esa agresiva en el sector de A les funcionaba de muy buena manera Smokes de Karon, tanto en Heaven como en la zona de pantallas apertura también de Karon con la paranoia y apertura también de Lakia apoyándolos ahí con la luz guía para que pudieran entrar corriendo Meteor y pudieran entrar corriendo Texture con los dos duelistas y ya empezaban a tomar los espacios y eso fue una constante a lo largo de todo el mapa si bien ayer veíamos a Sentinels muy fuerte en el split con John QT siendo ese strong holder que tenía que gastar un montón de recursos para poder sacarlo del side Thais, hoy no vimos eso y hoy vemos a un Genji bastante fuerte que se pone 1-0 delante en la serie y eso es muy complicado y un Genji que corrió que corrió realmente del otro lado no le permitió jugar a Sentinels mostró de los atacantes los perseguía en la defensa los avasallaba constantemente los buscaba hacer retroceder increíble en esa previa de B que querían buscar entrar y solamente Texture con el ulti desde el medio los corre y corren todos estos y los retroceden y se asoman como ¿puedo pasar? permiso y ya empezaban a aprovechar sino que Texture gana el espacio y estaba Meteor para poder ayudar y empezar a meter más presión fue constante esta pelea ahora después Sentinels al último quiere contrarrestar se da cuenta que no puede permitir que esto le pase al lado atacante y empieza a devolver con la misma agresiva empieza a corretearlos con todo sale con todo les adelanta les busca la kills pero que difícil yo sé que vas vas pero esa ronda en la pistol esa ronda en la pistol en el cambio de lados cuando ya te defendía Gen.G lo hacen bastante bien o sea Sentinels entendió muy bien que no hay Sentinela del otro lado podemos colarlos John Cutie pasa calladito por todo el side de A llega hasta pantallas se lleva una kill ya da 5 contra 4 voy a hacer mi truco le dice a su equipo entren y planten pero nadie limpia a Textur que los estaba esperando por Dios que jugada se hizo nadie va y mira el backside nadie va y mira detrás de la pantalla que está justo ahí en la mitad del side y Textur se hace un 3K y anula por completo esa pistol es que es una locura es una locura lo que vimos esto es demencial ¿qué es dupla? qué dupla qué peligrosos que son Dios mío Textur que lo venían cuestionando ahí estuve mirando por el chisme en las redes sociales y venían diciendo ¿qué pasó? ¿dónde estaba Textur? ¿por qué se hizo uno de los duelistas mejores del mundo? recién lo estamos viendo brillar y empezaban a cuestionar al equipo en el que estuvo antes que era Global Esport de que por qué lo había puesto en otro rol Textur también que comentaba un poco el tema de cómo se fue adaptando al idioma que era una cosa complicada y ahora como que agarra este diamantito en bruto G&G le empieza a pulir y en conjunto con Meteor es una dopla realmente explosiva las rondas que vemos por parte de Sentinels igual me llamó mucho la atención que fueron muchas rondas que apoyaban a lo individual o sea apelaban al tema individual por ejemplo la anti-eco es por un cable de John Cutie no termina limpiando la escuadra de G&G primera y última vez que comete ese error sale y lo logra cerrar Sentinels luego la ronda 4 también descuidaban un poco el ángulo no terminaban de limpiar por el sector de cuerdas sale Celsius y consigue un 3K pero de ahí creo que no vimos mucho más de este equipo que era bastante fuerte que tenía como un estilo de juego bastante marcado que el tema de macro sobre todo en el mapa de Splittles venía bien trabajado creo que G&G como decían en la entrevista no solamente apostó a priorizar su estilo de juego de que saber con el doble duelista en el lado atacante tienen que ser bastante fuertes sino que es también vamos aprovechando esos espacios por parte que nos va dejando Sentinels si nos están limpiando acá vamos buscando las infiltraciones respondemos desde otro sector pudiendo cerrar un poco más el mapa creo que lo maneja de muy buena manera y ahora muchachos la pregunta es ¿qué se esperan para el mapa siguiente que es la selección de Lotus de G&G? bueno este Lotus seguramente lo podríamos ver en ese Mirror Match ambos lo juegan con esa misma estructura ya más adelante cuando tengamos la selección de agentes podríamos ver Owen, Viper, Fate, Killjoy y Raze así lo muestran ambos equipos o por lo menos lo han mostrado a lo largo del Masters yo quisiera ver a Sentinels un poquito más fuerte y más jugando en conjunto tú lo estabas mencionando y es que muchas rondas dependieron de la individualidad hay una ronda en particular también en la que no se puede ser tan ingenio obviamente en la interna los jugadores sabrán que fue lo que pasó igual fue el call pero no se puede ser tan ingenio que se llega hasta el sector de escaleras de correos ver que no hay nadie y esperar que no haya nadie allí esperándote con una George o esperar que no haya nadie esperándote desde la zona de escalera o desde ese off-angle casi cayendo también hacia el site de B y eso pasa los espera Ilakia con una George les mete dos y chao y dónde están los flashes dónde está la paranoia dónde está la luz guía siento que se choqueó por completo Sentinels o sea como que no esperaba que el resultado fuese así de apabullante y no supo reaccionar y cuántas rondas en las que Sentinels termina si marcó rondas si fueron pocas fueron quedándose con dos jugadores en pie con un jugador en pie con mucha dificultad no marcó la supremacía en ningún momento y en mi cabeza se repite ese loop de cayendo el jugador de Sentinels con el Spike solo y el Spike en el piso y la agarra Gen.G pasó demasiado realmente muy doloroso hubo jugadores destacados está bien como ustedes dijeron John Cutie tuvimos una triple kill de Tenza si no me equivoco pero después apagadísimo el trabajo en equipo apagadísimo eso que era un Sentinels que destacábamos un montón por su coordinación y trabajo en equipo era lo más fuerte que tenían confiar en el otro salir con todo aprovechar las utilitarias y Cantor lo mencionaste y mientras mirábamos partidas lo decías todo el tiempo y dónde están las utilitarias realmente parecía que se iban a buscar el cuerpo a cuerpo en la pelea tratar en algún momento de bajar un poquito el nivel del rival pero no Gen.G jamás bajó ni un centímetro lo venía jugando no bajó absolutamente nada y fue re contra recibo y en la primera justamente hablaban ellos mismos de los recibo que podían ser ¡ay, ay, ay! ¡Qué serían! ¡Está picado! ¿Cómo se picaron? ¿Cómo se decían cosas? Sí, lo conversábamos con Cantor fuera de partida creo que de todos los eventos globales donde más ha habido picanteo mensajitos saluditos con la mano y todo ha sido en este Master Madrid pero realmente creo que le da un poquito de sabor a lo que es el encuentro Texur y Meteor ahí estaban en Sanos en el mapa de Split ¿sabes qué? el verdadero análisis de esta partida John QT metió un facaso en la ronda 6 se enojó todo G&G y dijeron conmigo no te vas a meter ¿cómo le pasó cuando Can Can le prendió a Texur no, por favor ahí está la composición de las manos de Omen entonces el doble controlador para Gen.G también acompañando con esta Race, Fade y Killjoy del otro lado tenemos el doble humo también con Race, Fade y Killjoy como lo dijiste Cantor ese Lotus Mirror Match ese se esperaba ya lo habían jugado así antes veremos qué pasa ya tenemos todo list en todo preparado entonces nos vamos a lo que es el segundo mapa en la búsqueda del equipo finalista de este Master Madrid ¿qué va a pasar? lo averiguaremos nos vamos directamente con nuestros casters en Madrid en el general Gen.G que ya se ha adelantado a Sentin el Jari iremos a su mapa de elección nos vamos a Lotus y tienen ganas de cerrarlo con un 2 a 0 porque ha venido masacrando Blaze evidentemente si lo han hecho en el mapa de elección del rival se han aviso a que escojan ese mapa de Split en el que ayer conseguían esa victoria rápida con un 13 a 4 ante el conjunto del Out y ahora les ha pasado por encima con un 13 a 5 prácticamente emulando el resultado que conseguían el día de ayer ahora se van al mapa de elección de Gen.G cuidadito ellos han podido elegir lado pero de momento bebé tiene pinta de que puede acabarse un día rapidito para Gen.G habían sido totalmente leídos yo creo que es un poco el resumen también le ha dicho Kaplan en la entrevista que un score así ya no es solo que te lean o que hayan jugado mejor que tú sino que tú además estás sobao no has entrado al mapa has sido totalmente reasado también te echas un poco de culpa a ti mismo y este Lotus es un mapa en el que recordemos Sentinels por lo menos desde inicio de marzo vamos a poner desde ahí no desde la final de Américas no ha perdido pues vamos a ello vamos al Lotus arranca el mapa defiende Gen.G ataca Sentinels vamos a ver esta ronda de pistolas en las que Sentinels empieza atacando y puede ser que la agresiva por parte de Gen.G pueda ser exitosa es así que tiene que echar para atrás pero Munchkin que le comió por B y acaba con la vida del jugador de Sentinels van a entrar en el punto de A deberían encontrar el plan T aunque cuidado porque quieren jugar a la rotación quieren cortarle quieren buscar el duelo Censis que no da una Meteor que acaba un poquito tocado pero el aspecto todavía no está plantado dices y tanto que no lo está si es que no han llegado vamos a ver cómo lo quieren hacer ahora está ya internado el conjunto de Sentinels que todavía ni siquiera amaga el plan T llega el del torero el plan T se va a hacer efectivo en apenas un instante Junkity preparado quiere preparar la parte superior y Meteor acaba el primer 10 segundos a mí no me venga con los topos que se queda solo 1 para 4 especialista con la Classic en la mano uno se va a llevar Munchkin el refrag y 1 a 0 ronda de pistolas quién sino una vez más Gen.G Gen.G fighting ahí está Munchkin que ponía la primera de las vagas cuando empezaban a rotar desde esa zona central y también pone la última para conseguir la ronda de pipas y veíamos un Sentinels muy potente en este mapa precisamente como por ejemplo contra el conjunto de Team Eletix pero recordamos fue un 13 a 9 en el cual Team Eletix no consiguió ganar ni una ronda de pipas y además perdieron la ronda de bolus ¿qué va a poder hacer ahora Sentinels contra un equipo que ya no solo es muy potente también en este mapa sino que además se acaban metiendo las rondas de pipas me ha gustado mucho la reacción perdona que me hayan reído pero es que literalmente están tocando el grafico y Gen.G uno se ha confundido ha puesto todo el grafici se ha girado uno le ha metido un cuchillo y se ha empezado a disparar y ese como perdón, perdón y ha puesto el Gen.G se ha equivocado pobrecito se equivocó después la ha puesto no pasa nada sí, sí no quería hacer un gesto feo no es que quiera mandar un mensaje ha sido un perdón no quería hacerlo vamos a ver Sentinels Ronda Echo que va a ser más bien una forzada con cuatro Stingers y una Vaki en manos de Zekin y es que quiere entrar el duelista de Sentinels la end up que no le va a parar Zekin que pone la primera Munchkin que ha muerto el perrito que va a espotear a Meteor y Sentinels que va a entrar al side veremos si pueden acabar con la vida del Sentinels a coreano llega el chicle le va a pillar llega también el perrito chicle por parte de Sentinels que va a dejar muy tocado a Meteor busca el duelo se lleva uno pero Gen.G acaba con su vida llega al plantel por parte de Shaxi al retake que juega Gen.G esta forzada puede salirle muy bien al conjunto de Sentinels pero al frente te quedan dos Guardians y una Spectre John Qt retrocede y va a tratar de holdear Duna mientras vemos como ya llega primero el velo tenebroso el tormento reactivo rápido de Shaxi al timing perfecto para tratar de localizarlos lo ha quebrado no Shaxi acaba llevando a Salakia que no fue capaz de romperlo internado Karon junto con Texture quiere sacarlo adelante Karon la primera dos para tres difícil de sacarlo a tres Texture primero Texture el refresh cuidado no va a poder ante T.T. Tyson go que asegura las doblas 1-1 en el marcador y anota en la forzada y no hay que bajar la guardia contra las rondas económicas y menos cuando Sentinels además ha optado por forzar sobre todo Zeken el impacto que ha tenido entrando con ese doble Sacher sorprendiendo con esa Baki la Baki G que me gusta llamarla también conseguía así la primera de las bajas ahí está y además luego recogía un arma la Guardian si no me equivoco que es el arma que portaba el conjunto defensor y a partir de ahí esa habilidad sobre todo de Shaxi para poder spotear a los jugadores cuando entraban a través del humo ha sido clave para poder aumentar todavía más esa ventaja numérica a través del humo por lo tanto Ronda muy bien lograda ahora por parte del conjunto de Sentinels poniendo el 1-1 les pasaba también algo parecido en el mapa anterior en las cuales las secos y las forzadas acabábamos viendo que tenían muchísimo impacto veremos si siguen por el mismo camino lo que está claro es que Zensi se ha convertido en el Heidman porque quiere que sus compañeros estén dentro de la partida han entrado T.P. para adelante Sentinels que pone la primera es un 4-5 la económica de Genji que debería ser complicada llega al plante por parte de Sace y veremos si quiere hacer Genji algo o quiere morir con la Spike muy despierto este conjunto de Sentinels en ataque en este mapa de Lotus velo tenebroso se ha colado dentro casi sorprendente le está y ganando para la espalda y esto al final se acaba con el Junkit y con una triple pam 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 con la Ghost hace un descalabro solo queda Meteor con vida es difícil que pueda hacer algo con Star Marshall en mano la segunda ronda subirá el marcador de Sentinels el 2-1 y está muy claro o no o no cuidado o no se queda en un 1 para 2 no va a poder hacerlo si que nada si que remata me cago encima yo también yo también he dicho a que se la hace es que Meteor en la ronda de pipas ya se había hecho una doble cuando le intentaban comer hacia esa zona de G venena ahora también ha empezado a meter unas tapas espectaculares con esa Marshall pero sea como fuere consigue acabar con dos integrantes del conjunto rival termando un poquito esas armas de cara para la siguiente y ahora sí que llegará esa ronda de armas Tier 1 para el conjunto de Gen.G así que aquí debería empezar un poquito a estabilizarse el encuentro a no ser que consigan hacer una locura también el conjunto de Sentinels en lo que debería de ser entre comillas esa bonus aunque bueno de momento cuatro armas Tier 1 y una Guardian a manos de Celsis así con esa definitiva eso sí que puede ser bastante clave para poder entrar en algún set o incluso hacer algún tipo de fake aunque parece ser que de momento Sentinels lo tiene bastante claro quieren tratar de ganar esa zona previa de C se ha cansado de ser buena onda la que ahí se ha pillado ya la Odin y esta información que están cogiendo Karion y Munchkin que puede ser muy importante porque se han encontrado a Celsis siguen comiendo poquito a poquito en previa de A que no hay absolutamente nadie y es que Sentinels no quiere destinar recursos hacia allí parece que B puede ser el lugar y cuidado con Celsis que iba a buscar el duelo y se ha ido escaldado se ha ido calentito Sentinels que tiene que jugar con el timing y va a ser finalmente Karion el que tepee para atrás calmado el ataque ha escapado de una buena porque ha habido paranoia por parte de Tens para despejar la zona de puerta y de esta forma asegurarse de que tenían control de previa de C y previa de B vemos como ahora mientras tanto hay presión en C pero la Spike todavía no se ha declarado estamos ante una posible entrada no, es un fake en ahí entrar en C parece estar jugando muy lentos 40 segundos van a acabar en C el fake ya ha sido marcado se dirigen y cuidado porque Gen.G ha marcado rotación por completo solo queda un jugador en side va a ser un Meteor contra todo Meteor contra todo y llega también el fake por parte de Sassy que ha tirado ese ocaso en el punto de A se lo come Gen.G o no sigue Meteor esperando llega la entrada de Tek en 20 segundos que quedan de ronda está totalmente solo le ha acompañado Tens pero veremos si puede encontrar algo Tekken acaba con Meteor importantísimo para llegar con el plante pero todavía no lo buscan que en 11 segundos juega hacia la cascada intentan disparar desde la pared pero el plante ya ha llegado por parte de Sentinels Gen.G que juega el rey de Colises tiene la misma cierta telones pero Manchi ya ha caído la aparición tenebrosa cruza rápidamente para escapar convídate se abre Karun buscando el ángulo ha sido ya avisado parece que está muy difícil podría tratar de guardar equipamiento un conjunto de Gen.G pero Sassy ya le ganó la espalda acaba con el primero Karun consigue defender la Odin de Lakia y van a escapar de la zona va a ser la tercera ronda atacante la tercera ronda para Sentinels y la razón por la que puntualizaba lo de utilizar el T-Sassy para entrar en un set o también para fakear es porque precisamente esta jugada la hemos estado viendo bastante a lo largo de esta Masters Madrid y es que muchas veces utilizan esa definitiva en conjunción también algún humo extra del Omen y demás para poder ya no solo denegar toda la información en esa zona de A porque al final acabas perdiendo esa información auditiva y no estás seguro de si te están rusheando todos juntos o no sino también para poder hacer ese fake de manera bastante eficaz y poder entrar en el site opuesto de hecho empezaba a rotar ya el bueno del Sentinels el bueno de Mithior en este caso y la acababan pillando Cegen tenía que escapar de esas balas de pintura y además conseguía esa baja por lo tanto esto que les dejaba en muy buena posición al conjunto de Sentinels para poder anotar el 2 bueno el 3 a 1 el marcador pero eso sí cuidado ronda económica al frente pero Vandal y Guardian para poder hacer un poquito de daño y esa Odin sobre todo la Odin que va a hacer estragos 0-3-0 que va a Láquia veremos si vuelve a hacerse un mapa como el que se hizo con Soba que lo ganó pero quedó creo recordar 3-15 partida histórica por parte de Láquia veremos si puede redimirse de aquella y con esta Odin hacer un poquito más de daño ya estaba buscando el Warburg y si quieren jugar agresivo en el punto de edad donde está esperando Jonquit que va a poner la primera le pone la balita en la cabeza a Teixpion llega el Rattatatatatata por parte de Láquia pero va a acabar muriendo finalmente a manos de Jonquit y después de los Atex buenas manos de pinturas de Decken que acaba con Manskin es un 2-4 que parece imposible obviamente para Genji muy pero que muy difícil pero no imposible hemos visto peores cosas Karon que trataba aquí de recuperarlo Odin lo consigue recargando el arma va a esperar con esta Odin en la parte posterior del site ya situado en Kevin emite una posible rotación la Spike que va a entrar al contacto sin emitir ni un solo ruido Meteor mientras tanto busca información en C 3, 2, 1 ¡oh! ¡ay mi madre! ya va la de Meteor encima Karon con el Rattatatatatata se lleva una más TP en la parte superior quiere sorprender Celsis que está preparado llega la paranoia para hacer el cruce le hacen un renuncio es un 3K para Jonquit el plantel será efectuado al retake en solitario juego Meteor Meteor contra 2 veremos si puede salvar una ronda que creo que le he agafado diciendo que era imposible porque ha sido Karon el que ha podido hacer un poquito más de daño llega incluso el pozo de la víbora de Jonquit Que quiere asegurarse esta cuarta ronda Bloqueo por parte de la Killjoy No sé si tenía esto en cuenta yo en que Censis quiere jugarlo agresivo Le va a salir por la izquierda, no sé si lo va a encontrar Está jugando con el timing, quiere ir a por el bloqueo Pero quiere ir también a por el duelo Meteor que acaba con él, el bloqueo que no va a llegar Va a destruirlo finalmente Censis Meteor Que acaba ganando a su homónimo Va a desactivar Y va a ser la segunda ronda Para Genji Vaya mofada que les acabas de pegar Porque cuando parecía Bueno, cuando parecía que ya todo estaba perdido En ese 2 para 4, consigue una baja Prácticamente al unísono, tanto Karon Como el bueno de Meteor Ya tenía la definitiva disponible, ese bloqueo Entra, pone el bloqueo Juega a las mil maravillas, de hecho había un momento en el que por timing Quizás el bueno de Censis Tenía buen timing para poder acabar con él Mientras trataba de llegar hacia donde estaba Escapando el controlador, pero lo que yo no entiendo es Por qué no han ido los dos juntos de la mano para poder destrozar Ese bloqueo, se han dividido y precisamente En ese misplay es donde ha podido castigar Y de qué manera Meteor, que no sólo consigue Clachear esa situación tan complicada, sino que ahora es un 2 a 3 al marcador Y fíjate porque Texture ya tiene la definitiva y la Operator preparada Sigue siendo surrealista, eh Han ganado un 2 para 4 y un 1 para 2 Vamos a ver aquí a Texture que queda baiteado Anclando por completo La paranoia no golpea las balas de pintor tampoco Se lleva Tekken, escapa con el Slash de la 73 de vida Más que suficiente con Firratelunes también disponible Cuidado, cuidado con Genji que parece que se ha activado Y ya hemos visto en el mapa anterior Cuando esa bola de nieve empieza a rodar Parecen imparables Lakia que va a coger un poco de información en este punto de B Sabe que mínimo hay una persona y es el que está haciendo de punta de lanza Mientras Tenz está aguantando en C Pero el ataque lento que está permitiendo que Genji esté muy cómodo Está todavía el Nano esperando en este punto de B Hacia el que pueden dirigirse o podrían ir a la puerta No lo tienen muy claro Van a entrar al contacto Está esperando Munchkin Va a llegar el Reveal No lo va a ver, sí que lo va a hacer Tiene que destruirlo Celsis que no quiere entrar El muro de la Viper Que va a ganar un poquito más de tiempo Y a falta de 45 segundos Que empiezan a rotar hacia el punto de A Respuesta absoluta el Nano en Cambry Para quebran a Long Talk Y dice no pasa nada, un Molly No entras, ya está, te vas De aquí no vienes Pero lo que no saben ellos es que el Operator ha rotado Va a utilizar un Smog para denegar este ángulo Por si acaso aquí se encuentra Dexter que buscará una baja efectiva Y tiene el cierre telones para impedir que saquen el plante 23 segundos Cruza el Smog Celsis Se posa el norteamericano Lo quiere sacar al frente Es un 4 para 4 Caron internado en el 6 Tiene la clave 13 segundos Si mata el plante se puede acabar aquí Para la primera Acaba con Sofie La segunda es terrible Sobre tan en su homónimo 6, 5 Y va a ser un 3K de Caron Quiere más Pero Celsis no se lo preparará Va a ser el solo quien sobreviva 3 a 3 Tablas en el marcador GG No pasa ni una Efectivamente Se la jugaba muchísimo Texion A la hora de salir de ese humo Con un Operator Pero a pesar de ello Sus compañeros dentro del side Que hacían la labor de Stronghold Impresionante En este caso Era Caron el que conseguía sacar Esta triple espectacular Sobre todo también Por ese Molly Que no lo veíamos Pero su compañero ya había utilizado En este caso Mansking Para cubrirle No, de hecho Para cubrirse a sí mismo En esa zona Así que se levantaba Le saludaba Y prácticamente se despide de ellos Hacia ese Lowell Bracket Al que les quiere mandar Pero qué barbaridad de ronda Y es que además Qué locura En el momento en el que acaban con Zeken Ya en cualquier momento Que quieran entrar en un cuello de botella Lo van a tener muy complicado Lo veíamos cuando querían entrar en B Está siendo una locura El torneo de Caron Que ayer lo decíamos Lo decía la mecha de análisis Está en el top 4 de mejores unes del mundo Y espérate porque la entrada va a ser rápida Zeken que pone una Zeken que pone la segunda Perfecto Ahora el duelista de Sentin Es abriendo espacio Y espérate que va a pillar a laxia Que ni se lo imaginaba 3K de Zeken Ahora sí juegan rápido Si juegan rápido Sentin hace todo el plante Y no debería de pelear esta ronda Ni Texture Ni Mansking Él no tiene ni siquiera economía Tiene que hacerlo Para después en siguientes rondas Poder prevalecer con un Operator Con ventajas armamentísticas Así que ambos jugadores se excluyen Aquí no hay pelea ninguna La cuarta ronda será para Sentin Es que se envuelve este empate a su favor Pero Blaze Un poquito cogido con pinzas A ver Es lo típico de Zeken Y de estos jugadores estrella Que siempre hay alguna ronda Un par de ronditas Que te sacan por pura individualidad Y al final es lo que acaba sucediendo Tampoco puedes hacer mucho más Le das la mano y ya está Es cierto que la solución Pues no haber jugado tan adelante Contra una race con ulti Pero al final Es complicado La posición era buena Pero se acababa Acababa sacando la baja Zeken con esa definitiva Y luego además Puxando le pillaba a Infraganti No al bono de Lakia Que trataba de entrar Para jugar un poquito Al Stronghold Aunque evidentemente No le pillaba en un buen timing 4 para 3 Rondita firmada por Zeken Y ahora A seguir peleando Por parte de Genji Que mantiene Esa es la parte positiva Esa Operator Y esta vez se la acaban cediendo A Meteor Meteor Killjoy Operator Va a ser el encargado De holdear Imagino que C o B Vete a saber Ahora lo vamos a ver Pero con esa Operator Va a cargarse él De holdear uno de los Eitzel Solo mientras el resto De su equipo Se marcha hacia A Veremos si funciona Porque tienen además Ese cierre a telones Por parte de Texture Y pinguea Hacia este punto El conjunto de Sentinels Onde se encuentra Meteor Y parece que la previa de A La van a vender totalmente Solo John QT Que se queda Como Lurker Como Simple ancla Para aguantar cualquier poseo Que le quieran proponer Se va a echar para atrás Y Sentinels Que se dirige Hacia ese punto de C Donde está la Operator De Meteor Mucha calma Está teniendo aquí Meteor Pese a tener delante Situado este Smoke One Way Que le ha preparado Tenz Revisa de nuevo en la duna No localiza ningún jugador Se perfila Mientras su Alan Do Queda completamente inutilizado Un segundo Smoke Va a tratar de buscar el ángulo Pero se ha quedado denegado Se va a encontrar Con varios poderes en la internada Tienta la suerte Llega el bloque atacante Tiene que buscar el escape Se queda 10 puntos de vida Ha sido terriblemente alcanzado Balos de Pintura de Texture Para evitar ese bloqueo No van a llegar a tiempo Se evitan el bloque Meteor Se ha llevado Cercis La interna de Rappi Hice Fire Y Dekol ¡Uuuh! Esquiva Con ese sac al Zekin Lo esquiva Es una barbaridad Karol se lleva a Samanimo Meteor saca Un escopete Y se lleva también a Sofi Zekin y John QT Pretenden la ronda Aprovecha la oportunidad Para sacar a reducir la Clásic John QT tiene la clave Pero no puede No puede No puede Mony al frente Dos para cuatro Cae también a Tel John QT con una noble Quiere el Clásic Un uno para dos Bebé Quiere intentar sacarlo John QT Ha hecho ruido por la puerta Finalmente el Akia Para intentar baitearle Quedan 14 segundos John QT el IGL Que tiene que salvarlo Va a llegar el disco chicle Le va a pillar el Akia Que le remata a través de la pared Cuarta ronda para Genji Y la ronda que le había planteado Genji Muy inteligente Con un 1-0-4 Con un jugador en esa zona de C En este caso era la Kill Y era Meteor Que ya había dejado ese Alarm Bot en la zona de B previamente Por lo tanto Él solo podía controlar toda esta zona Y además llevarse alguna Kill Con la Peritor Mientras tanto Peleaban de manera agresiva Es esa idea Cuando ve estos Sentinels Reacciona Va al site opuesto Ya se habían adaptado Porque la lectura era buena También por parte de Genji Y ante todo ese caos Cuando precisamente Zeken Estaba haciendo esa play Tan increíble De esquivar el cierratelón En el rival Para sacar la baja Él se estaba poniendo las botas Con la Peritor Que se ha hecho una triple Es bárbaro Es absolutamente bárbaro Estaba ahí Zeken Esquivando Con su vida por delante Lakia va a utilizar Ese acechador No ha acechado demasiado La verdad Pero no pasa nada Tenemos aquí a Textur Que buscaba algún ángulo privilegiado Con este Operator De negado de visión Ahora por el muro atacante Mucha calma La que tiene Genji Está holdeando el cruce Textur que ve como el muro se baja Tienta la suerte No espotea absolutamente nada Están todos preparados Ya pegaditos Para llegar desde la puerta Y Textur que sigue holdeando Pega el tiro Pero lo falla Va a llegar ahora a la internada Por parte de Sentinels ¡Qué bueno lo cazo! Textur que acaba cazando a Celsis Es un 4 para 5 Es un 3 para 5 Porque la que ha acabado Con la vía de Tem Llega a las bolas de pintura No va a acabar matando a Textur Y Sentinels que se ve Contra las cuerdas Les están empezando a encerrar Tienen que echarse para atrás Saziki recula También quieren Parece irse por la puerta Pero es que está esperando Mete ahora al otro lado Zike que está tocado Y van a empezar a destruirlo Es su compañero El que dispara a través de la pared Intenta acabar con alguno Pero con el one man Que no mata a nadie Tiene que intentar Sentinels algo Es un 3 para 5 Están contra las cuerdas Están encerrados Ulises No son capaces de salir de aquí Está Lakia reventando también la comporta Para que su compañero Pude llegar en un factor sorpresa Velo tenebroso por delante El acechador Que viene buscando información No espotea ningún cruce Va a retroceder Amablemente Sentinels A falta de 16 segundos No tienen ni siquiera Tiempo para rotar Se van a ir a guardar equipamiento Están viendo Que en este 3 para 5 No tienen forma de interligar Pues efectivamente No hay forma alguna De poder entrar Y me encanta Cómo se están rotando Esa operator Cómo se están pasando precisamente Ese arma tirón En la ronda anterior Era Meteor El que la utilizaba Para anclar por completo Esa zona de C Y acababa sacándose una triple Ahora se la vuelven a dar A Texior Para jugarlo un poquito más proactivo Ganando ese ángulo En esta zona de A Saca la kill También le acompañaba Evidentemente Lakia Haciendo ese stronghold De la zona de 3 Pero aún así Un poquito descoordinado Sentinels me parece Que les está poniendo Un poquito la presión Porque cuando veíamos Precisamente a Lakia Conseguir esa baja Era precisamente Ante un Tenz Que se estaba abriendo Solo con la paranoia En lugar de meter la paranoia Desde un sitio Quizás un poquito más seguro Y que haya un compañero Que le siga Ni le han seguido Ni le han hecho el refrag En ese momento Porque Lakia ha podido escapar Y mantener ese 5 para 3 Así que Algo está fallando En las filas de Sentinels Y precisamente Para tratar de paliarlo Llega aquí ese timeout Por parte del coach Mr. Kaplan Dando indicaciones A ver que quiere hacer Para solucionarlo Porque está viendo Que pese a que van 4-5 en el marcador La sensación Es de que ahora mismo Es Genji Quien los está dominando Los de la Watch Party Que se dedican a hacer olas Literal Es ahora mismo Su entretenimiento Desde hace un rato Y a ver que cambia Kaplan Porque creo que Cuando mejor les ha funcionado Ha sido cuando han jugado Más agresivo Cuanto más lento juegan Peor le va a Genji Sí La verdad es que Cuando les veíamos Hacer esas También es verdad Que iba un poquito De la mano A esas individualidades De Zeken Y me parece que Ese puede ser un poquito El factor clave Que les puede acabar Dando un poquito Esa remota Al final es un 5-4 Parece que En estas últimas rondas Al menos Genji ha recuperado Un poquito ese control Pero sí que es verdad Que tan solo Les separa una ronda Y pueden acabar Dándole la vuelta también El conjunto de Sentinels La última vez que utilizaban La definitiva de Shashi Era en árbol Para poder hacer ese fake Así que veremos ahora Cómo quieren aprovechar Esta definitiva de fade Cuando al otro lado Meteor está tan solo Un orbe De conseguir un bloqueo Herramienta privilegiada Para poder hacer un retic Shashi Que vemos cómo viene A espotear en el ángulo corto De nega O trata de denegar a Texture Este que tenía la cobertura Precisamente De la fade rival Busca ángulo Second Consigue aquí el entry Ante la apertura de Texture La que saben perfectamente Que se encuentra en esta zona Alguien estaba disparando Con una vandal Le van a denegar el ángulo Para utilizar el apresar No Simplemente desiste Cede el espacio Y es ahora Sentinels Quien con la ventaja Tratará de sacar aquí La quinta ronda Estábamos dudando Si iban a querer jugar Más rápido O más lento Y parece que quieren reincidir En ese juego más lento Pero quizás un poco más agresivo Dentro de buscar el primer pick Crear el caos en la defensa Porque es algo Que está haciendo tu Blaze Estaban leyendo muy bien Las rotaciones Crear el caos en la defensa Y a partir de ahí Con la superioridad Buscar, fakear Y es que es lo que está haciendo John QT Ha abierto la puerta en árbol Va a meterle presión A Munchkin Que ahora va a dudar Y puede ser Ulises Que entre en el punto de fe Vamos a ver si lo consiguen Viene rápidamente Cae la noche Ante el canon Se mete el TP agresivo Metieron en el crossfire Llega la entrada Con el sac del canon La primera Tensis Consigue el defrag Meteor Tiene que retroceder Ante la gran agresiva Marcada de Sestinels 4 para 3 Se comió el arando Que le ladraba en la cara Queda anclado En el ángulo cortito A ver si puede sacar al frente Esperando A que lleguen sus compañeros Va a castigar ¡Ay, mi madre! ¡Absoluta barbaridad! ¡Lo que ha hecho el meteoro! Ha conseguido resolver La ventaja Deja Sassi Solo en un 1 para 2 El brasileño Tratando de hacerlo El plantea al frente Deja a Blas Y firma la primera ¡Se queda mano a mano! ¡Sassi! ¡Qué onda, irmá! ¡Clatcha en el 1 para 2! ¡Absoluta locura Por parte de Sassi! Pues vaya barbaridad Primero veíamos Esa pedazo de triple Por parte de Meteor Se la tenía que jugar Porque evidentemente Estaba en una situación De feriada numérica Muy complicada El timing que era Inmejorable Y además Esprayando Acaba sacando la triple Lo mismo que quería hacer Sassi para poder salvarse No nos olvidemos De una situación De 1 para 3 Se abría lo justo Para sacar la doble Y finalmente En el último Man a mano También acaba prevaleciendo Gustavo Rossi Y sacar así Otra ronda más A favor de Sentinels Para poner la paridad En el marcador 5 para 5 Vuelve la agresión De Genji En la zona de A Ahí le van a meter el miedo A John QT Y en el punto de B Que pueden entrar Han quitado el alarm dog Y eso que va a crear El caos en la defensa De un Genji Que está jugando agresivo Súper agresivo En esta zona de Main de A Con la Operator de Texture Y me gusta este posicionamiento Agresión Pero simplemente Para posicionar a Texture Con la Operator En un pixel Un poquito más adelantado Tienen toda la información De la zona de A Y de esta forma Pueden por parejas Tanto strongholdear El side de B Como el side de C A ver como se lo quieren guisar ahora Mucha calma que tiene Fíjate en el posicionamiento Que tiene Sentinels Por el momento Van a tratar de negar aquí A Texture Que no van a poder hacerlo Desde la raíz Consigue llevarse Sassi por delante Para vengarse De esa última ronda 5 para 4 servido Suena la puerta giratoria Y estamos viendo ya Cómo se prepara La Spike para viajar Hacia este side de C Donde le esperan Dos jugadores al contacto Está todo preparado Todo el setup Al contacto Como tú decías Se va a poner ese humito De la Viper Y cuidado con Meteor Sale agresivo Y acaba con la vida de Tensis Teke que estaba rápido Fire y Degol Y lo hace Rolauro Sin final Pero Karun Que acaba con la vida de Tensis Va a ser el que Teke acaba con él Es un 2 para 1 Teke en contra el mundo Bozzi Que en el plante Está rotando Está juntándose ya Está llegando Texture Con la pelita por detrás Va a tirar el Satchel Le da a Lakia Le quiere buscar el duelo Le ha visto el arma Teke que acaba con él Es un 1 para 1 14 segundos Y va a buscar el plante 11 segundos Tiene que plantar Va a escuchar aquí La puerta giratoria Amaga Cambia 7 6 5 Las balas de pintura Encima Se va a acabar A 25 puntos de vida Duelo de homónimos Se miran al espejo Y se reconocen Texture Le quita la mitad Ahora cuando le escucha Tiene el miedo A Zeken Obligado a asomar 3 2 1 Y lo que Zeken te da Pues es una auténtica barbaridad Lo veíamos aquí Cuando entraba con ese doble Satchel Con la definitiva Que conseguía la primera Sabía que era situación De clutch 1 para 1 Y estaba isolando Precisamente esos duelos Conseguía también acabar Con la vida de Lakia Y finalmente Ese último mano a mano Era espectacular Lo veíamos en esa reacción Del público Y también Por parte de los coaches Que se lamentaban Cómo perdían Esa situación 2 para 1 Jugada increíble Por parte de Zeken Ya es la segunda Que les acaba ganando Prácticamente solo En este mapa De hecho Nos vamos a ir directamente A un timeout Que llegará por parte de Genji A pesar de que Lo que estaban haciendo En estas últimas rondas Me ha encantado Dejando a Texture En esa zona tan avanzada Como ya os decía Para que sus otros dos compañeros Pudiesen jugar de manera Un poquito más reactiva Pero al final Lo mismo que decía antes Cuando Zeken Te hace este tipo de cosas Le das la mano Y te vas a la siguiente ronda Yo creo que es para enfriar los ánimos Creo que es para enfriar A Sentinel Saben que en el mapa anterior Habían acabado muy fríos Y que se están empezando A venir arriba Que se han puesto por delante Y sobre todo Zeken Es que incluso cuando perdían Estaba sonriendo Se notaba que estaba en la zona Y nos lo ha demostrado Que está muy enchufado Y que necesitan Un momento de calma De respirar De hablar Y decir Chicos no pasa nada Y en defensa ya llevan 5 rondas Yo creo que si sacas una sexta Estás muy contento Sí, sí, sí Sí, están bien Están tranquilos Solo entiendo que va a dar Instrucciones para esta última ronda Tratar de frisear un poquito A un Sentinels Que ha calentado mucho Tras ese timeout De Mr. Kaplan Así que nos vamos a ir A esta duodécima ronda Última ronda Antes del cambio de bando Vemos ya el intercambio Van a salir muy agresivos El tormento en el cielo Localizaba a tres jugadores ¡Qué le hace que se lo merita la quea! Dexiro efectivo Refrag acaba con Z Y a través de la cortina Disparaba de nuevo Buscando a otra víctima 4 para 3 Vintage en la defensa, bebé Vintage en la defensa Y cuidado aquí con Munchkin Ha pillado a Cengis Con las manos en la masa Y aquí tiene que estar rápido Acaba con la vida de su mónimo Pero es un 3 para 2 La Spike que empieza a rotar hacia C Sigue todavía Toda la setup de Meteor Que tiene el bloqueo en sus manos Vamos a ver cómo quieren jugar los Sentinels Pero sí que les han conseguido enfriar Esta pausa que por ahora Está siendo efectiva El bloqueo de Meteor Que podría utilizarlo en cualquier momento En cuanto escuche el plante ¡Pum! Va a llegar el bloqueo Sigan esperando Y quieren jugar con el tiempo Debería de esperar Hasta que llegue la definitiva John Cutie que va a querer hacer el plante efectivo Y tras ese pozo de la vibra Expulsarlo Si no meterse en la MOAB Va a ser realmente difícil El plante lo va a hacer aquí John Cutie Tras ello será pozo de la vibra Instantáneo Sassi con los acechadores Tratando de realizizar la agresiva Vemos ahí cómo llegaba el Molly Se reposiciona John Cutie Que rápidamente utiliza Este mítico pozo de la vibra Tremendo juezco Que todo el mundo en el estadio Mantenga la respiración No hay quien se pueda meter aquí Con John Cutie Sassi va a jugar agresivo Lo vemos aguantando Tras el smoke Tiene la clave Uno No lo paran No lo paran Tocque el bloqueo fuera En el pozo Se mete Se mete dentro Puede tratar de sacar la baja No no para la balota difícil Pero John Cutie Que remata 7-5 El marcador Al cambio de mando Se impone Sentinels La lectura que era espectacular Por parte del conjunto de Sentinels Y Sassi que ya lo sabía Les estaba leyendo Sabían que iban a por el bloqueo En esa zona Lo que no me esperaba Es si van a utilizar el bloqueo Porque no van Los dos puntos Lo ponen Y holdean Pero bueno Se han dividido Como mucho Y va a ser un 2-2 En esa zona previa Pero al final Sassi se basta por sí mismo Para poder acabar Consiguiendo un clutch Increíble Y de esta forma Ganar esta ronda de inferioridad En 2-3 Y nosotros Queremos hacer Una conexión rápida Parece que tenemos Entrevista Con la familia de TEM Y de esta forma Mika Fabs Y we are back In the crowd With some Very special guests I have Valerie Who you all know As Tenza's mom And we have Billy here Tenza's uncle The whole family Is out here Let's give a round of applause All right I saw you guys Getting really Really into the game Here of course How are you guys Enjoying it so far Oh it's amazing Hola Madrid Woo It's been awesome Watching the Sentinels Play their game And I hear That you were Actually a big Influence on TEM while he was You know Starting his gaming Career Yeah definitely I started out We were definitely A gaming family And just made sure That he stayed Competitive and Focused on getting Better And he just Took it off By himself From there And Valerie here Told me a little secret What is your rank sir Probably Decay to Ascendant But my peak's Immortal too Whoa Let's give a round Of applause for that Now of course You know It's massive That you get to See your son here You go to another Corner of the globe And you have fans All over Just applauding his name How does that Make you feel It's very heartwarming It's Like Don't make me cry No Amazing I'm so proud Tyson Oh my god So proud We love him We love him We definitely do Now let's hear The both of you Can you give a massive Shout out to Sentinels And to Tyson Playing up there Right now Let's go Sentinels You guys are amazing Let's go You got this We love you Tyson Let's go Sentinels Let's get back Sentinels 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 de las dos escuadras porque ganarla puede suponer volver a la partida para Genji o que Sentin siga aumentando esa ventaja con la que se han ido al cambio de bando. Parece que Genji lo va a jugar un poquito más rápido y se va a dirigir a este punto de C donde está esperando Celsis. Veremos este primer contacto porque puede ser determinante jugando a lurkear un poquito Munchkin. También se ha quedado en el spawn el bueno de Meteor haciendo de su propia torreta un crossfire. Veremos cómo lo quieren jugar porque amagan, echan para atrás y parece que podrían acabar en un punto de A donde está esperando el Stenz. Veremos, veremos cómo lo quieren hacer por el momento. Internada viajando por el medio. Doble jugador a la espera. Ese acechador que da la información Munchkin que quiere tratar de denegar la visión con ese spawn. Directamente el Tormento le quiebran la visión. ¡Uh! Tienta la suerte Zeken y prrrr! Se lleva por delante Alakia. La ventaja servida es un 5 para 4. Parece que Sentin podría tratar de arrancar este mapa de Genji. A ver cómo lo quiere inventar ahora el conjunto coreano que hace falsa rotación a Zen. Se dirigen a donde Zen ya se ha percatado. Se ha percatado de lo que está ocurriendo y se va a echar para atrás. Se va a reunir con sus compañeros y Genji que debería entrar en este punto de A aunque. Cuidado porque ya está llegando toda la rotación de Sentinense hacia el árbol que se ha metido Munchkin. Va a llegar el humo pero ya está dentro del side. Cuidado con Ted que va a dejar muy tocado Meteor. Meteor que acaba muriendo a manos de Zeken. Llega la granada pero no va a acabar muriendo a manos de Munchkin. Para no llegar al impacto que se hace que puede ser el héroe. Lo va a buscar. Va a acabar cayendo a manos de Munchkin. Quedan 12 segundos. Van las de pintura. 10 o 21 puntos de vida. Va a acabar cayendo. 3 para 2. Llega el plantio de Genji. Y debería llegar el retake de Sentinense. Karuna ha hecho perfecta la cobertura pero falsa y se asume igual y se lleva a Textor. Es un 2 para 2. Munchkin 3. Y Munchkin que lo puso a 4K, 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 K, 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 K. Ronda de pistolas para Genji. Y mi niño Munchkin que lo vuelve a sacar adelante. Era una situación prácticamente imposible porque Zeken ya había sacado esa doble espectacular. La primera baja en la zona de B, la siguiente en esta zona. Pero Munchkin lo vamos a ver. Aquí es un Highlight Real con esta Ghost. Conseguía la doble. Seguía avanzando. Jugaba las mil maravillas precisamente con el baiteo auditivo que estaba haciendo Karen. Y finalmente saca la doble final para conseguir el 4K que tú también me cantabas. Como lo celebra todo el equipo de Genji que vuelven a mandarles visitas al conjunto de Sentinels. Espérate porque lo quiere el buen agresivo. Intentaba jugar agresivo Sentinels en la eco pero parece que no va a funcionar. El TP de Tenz es una barbaridad. Cuidado que tiene toda la hipo. Va a llevarse a uno. Pero Munchkin era el guardián de sus compañeros y va a acabar cerrando Lakia por la vía rápida que se va la eco de Sentinels. Pues sí. Ronda que se ha definido en un abrir y cerrar de ojos. El único que ha conseguido una baja ha sido el bueno de Tenz. Tratando de jugar un poquito a la sorpresa con ese TP agresivo. Pero finalmente la ronda queda rápida y sencilla para el conjunto de Genji. Y cuidadito con Texture. Los ojos en él porque el duelista del conjunto de Genji está a tan solo dos orbes de poder conseguir el cierratelones. Y además de cara a esta ronda bonus va a sacar a pasear la banda. Así que la mínima que farme en un orbe de Radenita puede acabar ese no boleando y acaban anotando esta ronda. Bonus para Genji. Veremos a ver en esta decimoquinta ronda qué nos espera por el momento. Vemos la agresiva de nuevo. Van a volver a pelear la zona de A. Texture se lleva la primera. Responde Sacy. Acabado con Karon. El Smoker ha caído. Todavía les queda esa Piper. Veremos cómo la quieren utilizar para entrar quizá en este side A. Donde la Spike queda en rabble si va a ser recuperada en este instante. Tres jugadores de Sentinels ya se preparan para defender. Pero siempre pensando en posibilidad de jugar al retake. Celsis con la Odin que va a estar esperando por si quieren rotar. A través del humo. Va a acabar con la vida de Manskin. Y es que lo decías. Habían perdido el Omen. Les faltaba solo la Viper como humos. Ahora ya no hay humos. ¿Cómo lo van a jugar? Pues eso es lo que tiene que demostrar Genji en este 3 para 4. Está a 20 puntos de vida Sacy que espera en la zona de cascada. Van a recoger este Spike y parece que se van a retirar. No va a buscar el pick ninguno de los chicos de Sentinels. Así que la rotación. Veremos a dónde se dirige Ulises. Pero podría llegar a plantar Genji. Con el cirratelones entiendo que quizás se dirijan hacia ese Site C. Intentar ganar el espacio rápidamente. Dejar a Texture muy avanzado y de esta forma poder efectuar un poco más de presión en CT. Buscar un par de bajas y situar un 3 para 3. Un 3 para 2. Sería lo mejor que podría buscar Genji. Sentinels todavía no se han percatado. Lo va a hacer el primero Celsis. Odin en mano. En cuanto se accione esa torre activará el nanonjambre. 3, 2, 1. Es el momento. Genji entra al contacto. Va a localizar aquí la torre en la retera. 14 segundos. Tiene que ganar rápidamente el espacio. El nanonjambre que impide el avance. Lo bien por delante. 9 segundos hay que plantar. Pero con lo bien por delante no lo va a tener tan fácil. ¡Tiempo! ¡Cuatro! ¡Justo a tiempo! ¡Va a llegar a plantar! ¡Sí, ole! ¡Tiene ronda! ¡Sale al juego! Y Texture con el cirratelones, que no va a poder buscar la agresiva. Cuidado con Tekken. Tenía la positiva y va a acabar con él. No se lo imaginaba a Texture. Es un 4 para 2. Vamos a ver cómo lo quiere jugar Sentinels. Tiene la auto en sus manos. La guardia de la que pone una. Cuidado que sigue mirando Meteor. Quiere buscar la rotación. ¡Llégala bien! ¡Va a acabar con él! ¡No me lo puedo creer! Pero está en 4 puntos de vida. Si salva esto es un milagro. ¡Le van a bailar! Tekken, que lo mata con la Classic. Va a desactivar Young QT. Octava ronda para Sentinels. Y qué inteligente aquí Lakia. Aprovechando precisamente esa zona para plantar y que no le pudiesen spamear Colatín. Porque ya se esperaba algo similar por parte del conjunto rival. Ese pequeño detalle a pesar de que estaba tan apurado de tiempo. Podía haber sido la clave también. Las bajas que llegaban justo después. Donde Texture es cierto que ganaba un poquito de espacio. Y evitaba que les pudiesen comer con esa definitiva. Pero Tekken, que conseguía este ángulo privilegiado, castigaba. Y en el 4 para 2 ya poquito podían hacer. Aún así, recordamos, ronda bonus. Y han delegado tres armas Tier 1. Por lo tanto, cerquita de hacer ya daño económico bastante clave de cara a rondas futuras. Es cierto que la inversión también era grande por parte de aquí utilizando ese cierratelones. Que ha farmeado en esas tres primeras rondas. Y Tekken ya tiene el suyo disponible. Vamos a ver por qué Texture aquí ha sido alcanzado por el Molly. Infriciado por completo. Y Tekken se prepara. Podría venir con ese cierratelones con la paranoia. ¡Ahí viene! ¡Here comes the party! Cierratelones que no alcanza. No consigue golpear. Quiebra la puerta. Quiere buscar método de escape. Y así lo consigue. Pero Celsis va a encontrarse aquí con un regalo. Se lleva por delante a Meteor y sitúa el 5 para 4. 5 para 4 y otra vez Sentinels que consigue encontrar la primera baja. Una primera baja que veremos si le sirve para poder llevarse esta ronda tan importante económicamente. Porque va a fastidiar bastante a un Gen.G. que podría comprar pero quizás no todos. Porque tiene poquito dinero Meteor y tampoco es que tenga demasiado manskin. Está Celsis que ha venido ahora al punto DC donde espera con la Odin. Le van a destruir la torreta. Y a la entrada que está llegando Gen.G. Una de las patatas activadas y no le van a ver con el rebel. El cuidado con Celsis que puede tener en las rondas en sus manos. Va a aparecer la tía. ¡Ratatatatatatatata! Acaba con uno. A través de la caja y se golpea encima del Karol. Pero no va a acabar con su vida. Le están buscando. Dejen encerrar. Otra más por Celsis. Es un 3K. Le busca flexión. Eratatatatata Aash, atatatatatatatatata. Y cómo lo puso Ulises. Cómo lo va a poner. A 4K, 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 K, 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 K. Ronda importante para Sentinels. Ronda para reencontrarse rápido en el partido Están frenando a Gen.G Qué barbaridad de ronda para Celsis Porque lo primero era interceptar a ese lurker Meteor se había colado en esa zona de B Pero estaba precisamente holdeando En esa zona de roto Pero le llegó desde la zona de B Celsis se sacaba la primera Aquí conseguía la baja Ante Lucky, ante el iniciador Dejándola a Spike completamente al descubierto Pero luego fue un auténtico recital Lo que conseguía hacer Y esto que ya les empieza a dar bastante ventaja Desde el ataque al conjunto de Sentinels Dos ronditas de ventaja precisamente para ellos Y les mandan a una ronda córmica Por lo tanto los dobles dígitos Deberían estar a la vuelta de la esquina Debería ser para el Sentinels esta ronda Por el momento holdeo y presión en esta zona de A Y Stenskin lo aseguraba con ese one way situado A la respuesta estamos viendo a Gen.G Que quiere tomar control hacia C Donde con cuatro Sheriff y esta Guardian Quieren hacerse protagonistas Décimo séptima ronda de juego Por el momento frenados Un Gen.G que no encuentra camino Y no dudo de que solo quiera tratar de pedir un timeout Si no consigue meter una ronda pronto Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que quizás después de esta eco Tenga que pedir un timeout Porque se va a colocar si la gana Sentinels 10 a 7 Y el ataque no está siendo lo impactante Que debería ser en un Lotus Que recordemos se presupone un mapa atacante Yo entiendo que si no la ha pedido todavía Se va a esperar una ronda más todavía Yo creo que también se va a esperar O a lo mejor es que a la conversación Está siendo buena Solo están fallando las balas Eso puede ser otra cosa Pero está claro que contra esta eco Deberías perderlo Y ya es un 10 al 7 Que empieza a estar complicado Efectivamente Y de momento que llega otra vez la rotación Han baiteado un poquito esa zona de A Pero la información por suerte La tenía ya Tenz Ya que estaba dentro de la zona de árbol Saben que no se le han colado Y mientras tanto El conjunto de Gen.G Que quiere entrar en el site de AC Balas de pintura Junto con el apresar El acechador Buscando los ángulos cortos Mientras Meteor se ha colado Pero Zafi Que miraba a su espalda Miraba a sus sombras Consigue acabar con él Quedan tan solo 12 segundos El plan que va a llegar a justito de tiempo Zekken con el Satchel No lo consiguen pedir Al Ritix sale Sentinels en 5 para 4 Ya no es ni un 5 Cuarto es un 5 para 3 Porque Zekken se acaba con Carlos Cuidado con la que Llega Zekken Que va a cribillar a todo el mundo Y Munchkin Que no tiene nada que hacer Le van a desactivar en la cara Le están esperando Munchkin que va a acabar con Sace Pero debería estar muerto Desactiva finalmente Sentinels Acaban con la vida de Munchkin Décima ronda Dobles dígitos Para un Sentinels Que no quiere perderse la final Efectivamente no quiere Perderse esa gran final Desde ese upper bracket Precisamente que es lo que les daría Muchísima ventaja Es lo que precisamente Se están jugando aquí Y ahora Y me sorprende no ver precisamente Un timeout en esta ronda Porque al final ya son Tres rondas de diferencia Tres rondas consecutivas Que lleva anotando Sentinels Estito que la anterior Era una ronda Eco A ver que es lo que quiere hacer Gen.G con estas dos definitivas La de Lakia Puede ser muy buena Para un hipotético retake Y la de Munchkin Para poder denegar por completo Algunas de las zonas Una vez que planten Así que a ver Que es lo que quieren hacer La paranoia preparada Por parte de Ten Se viene problemas Para alguien en cerca No tenga en abertura firma La primera cara Aunque responde Se lo lleva por delante Estamos en un 4 para 4 Aparición tenebrosa rápida De Tenz Quiere mantener el control De Scythe Pero ahora mismo Con esas definitivas al frente Si le puede llegar a complicar El ocaso y el pozo A la viola Podrían tomar un gran control En este Scythe DC Va a jugarlo un poquito más lento Ahora Gen.G Que quiere ver Si puede baitar alguna rotación Pero ya están todos En la entrada Y va a llegar En cualquier momento El perrito Tenz Que puede estar en problemas Karol le pepea en la cara Le va a pillar con el driver Acaba con él Ha matado a su nómino Llega también en el ocaso Tiene que retirarse John Qt Le van a buscar el duelo Estas 12 puntos de vida Debería llegar el plante Por parte de Gen.G Se va a esconder el IGL Del conjunto norteamericano Plante de Lakia Al retake Que juega Sentinel Scythe dispone del bloqueo Pero no demasiado La vida a sus compañeros Pozo la vio la 5-2 Scythe la primera La segunda no va a llegar Porque Meteor Consigue acabar con el Censhin A ver Se lo lleva por delante Meteor ha caído Bloqueo preparado Dos paradas El pozo al frente Todavía prevalece Rápidamente llega La presión de Celsis Retrocede Deja el de Alango No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo ve Pero no lo consigue matar Los dos jugadores fuera Va a tener que jugar Con John Qt Lakia ha caído Y Banking también Celsis Un décima ronda Se aproxima la victoria El Lotus El conjunto de Sentinel Que barbaridad Lo que está haciendo Celsis En este bando Es una auténtica locura Rondas atrás Sacaba un 4K Coladín Ahora llega en una situación Muy complicada De dos para dos Es cierto que aquí No sé por qué No estaban un poquito más juntos Para poder defenderse Jugar esta situación Un poquito más Al refract Pero aún así Es increíble Lo que está consiguiendo Celsis Y más cuando El planteamiento De la ronda En mi opinión Favorecía a Yengi Porque habían dejado a Celsis En el site A Por si acaso Hacían lo que había hecho Sentinels en la ronda En rondas pasadas Con ese ocaso Que era baitear Esa entrada En la zona de A Y finalmente No lo acaban haciendo Llegaban ya En una situación De desventaja numérica Y aún así Celsis Que lo vuelve a hacer Está enchufadísimo Y el Sentinela Del conjunto De Sentinels Y ahora deberíamos De tener efectivamente La pausa Del conjunto de Yengi Que tanto anticipábamos Y a ver qué cambios Podemos realizar Un mapa atacante Pero Yengi Les está costando muchísimo Poder sacar rondas Para mi gusto Tarde incluso la pausa Tendría que haber sido En la anterior Porque si tenías Las dos ultis Yo creo que han pensado Bueno con las dos ultis Deberíamos sacar la ronda Y pedir ya la pausa Después Pero se ha notado Que la comunicación No estaba siendo buena El Pozo de la Víbora Vale Está bien Pero tienen bloqueo en frente Tienen bloqueo en frente Y no han ni jugado A por el bloqueo Ni jugado a retirarse Se han quedado en tierra de nadie Y para cuando han salido Celsis ya te ha comido Todo el side Y te va a ganar los duelos Encima O sea necesita algo Yengi Necesita cambiar algo No sé si jugar más agresivo O qué Pero hay algo que hay que cambiar Vamos a ver Qué ajustes hacen Porque por el momento Nos vamos a ir A esta decimonovena ronda de juego Ya un poco Contra las cuerdas Triple Guardian Doble Sheriff La economía No acompaña A un Genji Que tendrá la full Y la siguiente ronda Pero si pierden aquí Es la duodécima de Sentinels Y 5 puntos de mapa Va volando Tekken Va volando Tekken 21 kills Es verdad que Meteor Le está siguiendo el duelo Pero el resto de Genji Se ha quedado un poquito por detrás Y fíjate además Está agresiva Por parte de Omen y Raze Que va a conseguir Muchísima información En el punto de C Genji que duda Genji que se va hacia A En un A Donde te está esperando Celsis Con una sorpresa Poco agradable Y tanto que es poco agradable Vamos a ver Porque se baja la cortina Munchkin Revisando si se encuentra Algún joven Ravel Sorpresa No hay nadie Solo está actualmente Aguantando con Esa Odin en mano Un Celsis Que quiere tomar control De la puerta Munchkin recoge Su propio smoke Cambia la ubicación Para denegar ahora La zona de escaleras Y es Celsis Con Esa Odin Quien puede hacer Mucho daño aquí Lo ha escuchado Ha escuchado el perrito Y va a empezar A esperar Darles esa sorpresa A Sassy Que ha sido revelado Y van a abrir la puerta Empieza a disparar Se echa para atrás Tiene que retirarse Celsis Que va a hacer de ancla Y quiere esperar A sus compañeros Pero es que Genji dice No, no, no Yo me voy al punto de B Donde está esperando Tens, llega el perrito Cuidado por Main Es pero hay que poner la primera Llega la paranoia Llega también el ocaso Quieren impedirles entrar Están todos encerrados Doble perro Llega las balas de pintura Celsis que acaba con uno Es un 4 para 4 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Notación sincronizada Por parte de Sentinels Que acaba acribillando a Genji 5 puntos de mapa Y fíjate que no pitaba nada mal El ataque por parte de Genji Porque conseguían acabar Con la vida de Tyson Con la vida de Tens En este caso Pero es que la reacción Era inminente Y en mi cabeza me pregunta Oye, ¿cómo es que han utilizado La definitiva de Sassi? Balas de pintura 3.000 utilidades Para mantenerse ahí Pues esa es la respuesta ¿No? Al final Les habían mantenido Encajonados En una zona En la cual Uno Eran muy Muy débiles Ante el spameo Que llegaba luego Por parte de Celsis Con el Sardín Pero es que además Tekken se ha mandado Hacia delante Y además Consigue sacar una doble Espectacular Así que 5 puntos de partido Sentinels Que quiere jugar El mapa de Briz No se le podía pedir más Cuidado con Celsis Dispara a través Ha dejado a Caron Ya muy debilitado Quinta la suerte Y buscando a Manskin ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! No, no me lo puedo creer Que al final Se lo va a sacar Y se lo va a llevar por delante Es que estaba podando Estaba intentando Ver si pescaba Pero no lo conseguía El punto de A Que puede llegar a entrar Y abre la puerta Cuidado con Celsis Que sigue esperando Ha retomado la posición Pero es Tekstior El que ha comido ya A la zona de ruinas Tiene muchísima información ¡Y Tekstior Se acaba de pillar a Lakia! ¡Pero bueno! ¡Pero se ha quedado estobao! El Smoke ha llegado Y fíjate Donde se queda Tekstior Ahora Tiene toda la colada Puede cortar por completo La rotación Celsis Que tiene la cobertura De sus compañeros Llega el tormento de Sassi Buscando alcanzarlos La presión Llega por escaleras Nadie está pendiente De esta zona Por el momento Todos en el side Y ahora mismo Sassi Ha vendido por completo Su espalda Se va a girar En breves instantes Y se va a encontrar Con un Tekstior Que nos toma mirando Caron consigue el refrag Sitúan el 3 para 3 Disponen del bloque Y metió la cava Con la vida de Celsis Ahora eso sí Con bloqueo disponible Deberían de poder asegurar la ronda John QT Que lo va a quebrar A través de la pared Se lo están regalando Recarga Se queda sin municiones Pero no consigue limpiar igual Lo para no llena golpea Lezco la primera John QT con la segunda Y Caron va a ser el siguiente A través del Smoke Y allí Las que fueron Los primeros campeones internacionales Quieren la final No se rinden aquí Se imponen en el mapa Elección de Genji Y nos llevarán Al Decider Pues efectivamente Al Decider Al mapa de Briz Van a llevarnos Directamente Estos dos equipos 7-3 Era precisamente El resultado final Y a pesar del control Que estaba consiguiendo Precisamente el conjunto De Genji Desde la defensa Finalmente No consiguen cerrar el mapa Nos iremos al mapa de Briz Pero ahora nos vamos Primero A una breve pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!